¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta grandísima serie de Pokémon Vidalog Zafiro Alpha. Volvemos con esta serie, volvemos con este segundo capítulo. Ya sabéis lo que nos toca hoy, seguir con nuestra aventura, ¿vale? En este caso tenemos que entrar pues a esta casita de aquí y a ver qué nos quieren decir, a ver si nos dan algo. Cuando los Pokémon luchan van subiendo de nivel haciéndose más fuertes. Vale, gracias por algo que no sabía, ¿eh? Si los Pokémon que tienes se vuelven más fuertes, podrás viajar más lejos. Vale, gracias también por eso. Quiero que nos queda una casita porque, bueno, y esta persona de aquí también. Quiero descansar un ratito así que voy a guardar la partida, ¿vale? Nos quedaría esta casa y vamos para arriba que ahí está la ruta 103 donde debería estar nuestro nuevo amigo o enemigo Bruno. Cuando empieza un combate Pokémon, el que está arriba a la izquierda de la lista va a luchar primero. Bueno, así que prueba a cambiar el orden de los Pokémon de tu equipo para adoptarte a cada circunstancia. En algunos casos podría darte ventaja, perdón. Pues muchísimas gracias, amiga mía. Vale, pues vamos para arriba directamente. Vamos a ver qué nos va a sacar nuestro amigo Bruno. Aunque quizás tenemos que combatir primero contra algún Pokémon salvaje. De momento no, a ver este chico de aquí. Mover ligeramente el botón deslizante te permite desplazarte con sigilo. Camina siglosamente y hará que tu presencia pase desapercibida para la mayoría de los Pokémon. Extraído del tomo de mis investigaciones y mis cosicas. Del profesor Avedul, sabías palabras. Vale, por ahí está si os fijáis nuestro amigo Bruno. Vamos a ver qué Pokémon nos saca. Ya estamos a nivel 6, es un poquito peligroso. Pero bueno, vamos allá. Me da un poquito de miedo, no os lo voy a negar, que me da un poquito de miedo este combate. Vamos allá, porque vamos a combatir yo creo que seguro. Fijaros que ese charco, que esa balsa de agua, sale en el trailer cuando vas a empezar a jugar al juego. No os lo he puesto porque si no me saltaría el copyright, que suele pasar. Pero está gracioso, nunca me había fijado. Bien, pues entonces en este de aquí, el que vive en la ruta 103. ¡Eh, pero si es Melo! Ya, mi padre te ha regalado un Pokémon. Ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito. Te voy a enseñar cómo se entrenan a los Pokémon. ¡Ja! Pues vamos allá, vamos a batallar. Nuestro primer combate Pokémon contra Bruno, que tiene un Pokémon. Y va a ser evidentemente el Pokémon que nos vence a nosotros. Va a ser un Torchic. No debería tener un ataque de fuego ese Torchic, porque si no estamos caput, estamos GG, estamos fuera. Y empezar la serie y perder sería un poquito triste, la verdad. Vamos a darle un Destructor. Vamos a atacarle solo a empezar. Vamos a atacar nosotros primero siempre, porque es muy rápido, Trico. Arañazo, a ver cuánto nos quita. Vale, nos quita solo 3 de vida, ¿eh? Deberíamos vencer. Deberíamos vencer yo creo sí o sí, ¿eh? Vale, no está mal. Arañazo otra vez. Vale, vale, le quitamos más nosotros. Bien, 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 bien. Seguimos, seguimos con Destructor hasta que venzamos. Lo dejaremos en amarillo ahora. Con 2 más creo que ya ganamos. Él sigue con Arañazo. Quizás habría sido más inteligente empezar con Malicioso y bajarle un poquito la defensa. Y habríamos necesitado menos movimientos. Pero bueno, no pasa nada. Aún así ganaremos otro Arañazo del Torchic. Por suerte pega menos que nosotros. Y le tiramos el Destructor para acabar con él. ¡Ahí estamos! Ganamos a Torchic. Ganamos a nuestro primer contrincante. Y yo creo que subiremos incluso de nivel. ¡Ahí estamos! Nivel 7. Perfecto, chicos. 2 de ataque especial. Eso nos viene bien para el absorber. Bien, y vencemos al 1. Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya Melo! No eres lo que se dice una nulidad. Precisamente. Y nos da dinero para comprar Pokéballs. Nos va a venir genial. Guau, Melo Combate. Da gusto enfrentarse a otra persona que entrene con tanto a Inko como yo. Ahora vamos a hacer que nuestros Pokémon vuelvan a estar a tope, que se lo merecen. Nos cura el Pokémon, así que muchísimas gracias, ya que nosotros no podemos usar pociones. No podemos comprar, mejor dicho. Tu equipo Pokémon ha recuperado la energía. Sí, ya lo pillo. Creo que ya entiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio. Porque, ¿ves? Ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente, está claro. Bueno, he aprovechado bien el tiempo recabando datos interesantes. Será mejor que vuelva al laboratorio. Venga, vente conmigo. Vale, pues vamos a ir nosotros también al laboratorio. Claro que sí. Por aquí no quiero que haya nada. Así que vamos a ir corriendo al laboratorio. Pasamos por Pueblo Escaso. Y ya debería estar por aquí. Vale. A ver qué dice. Me voy al laboratorio de mi padre. Tú también deberías venirme. Lo que sigue, estoy yendo para allí. Ya me lo has dicho, tío. No hace falta que me repitan las cosas. Vale, vamos para abajo. Vamos para abajo. Ahí estamos. Y vamos al laboratorio. A ver si nos regalan algo más. A ver si nos dan algo más. Molaría que nos dieran ya unas Pokéballs y que pudiésemos capturar. ¡Ah, Melo! Ven aquí. Vale. Vamos para allá. A ver qué quiere el profesor. Y Bruno. ¡Qué caguezón es el profesor, eh! Me han dicho que has vencido a Bruno en combate. ¡Muy bien! Bruno me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo, por lo que tiene una larga experiencia como entrenador. Pues no será tan larga, eh. Sí, decidido. Míramelo. Esto es algo que encargué en su momento para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. Vale, guay. Nos da la Pokédex. Perfecto. La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avistas o atrapas. Mi retoño Bruno no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos de la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. La de Pokémon y de gente que vas a conocer. La naturaleza te aguarda en todo su esplendor. Tienes que ampliar tu mundo y saborear la experiencia al máximo mientras completas la Pokédex. Nada me congratularía más, excepto quizás que te pasaras por aquí de vez en cuando para dejar que le eche un vistazo al progreso de tu Pokédex. Ah, y a mí me espera mi trabajo de campo. Estoy deseando ponerme manos a la obra. Ahora tú también tienes una Pokédex. Bueno, pues entonces supongo que puedo darte estas Pokédex. Usarás para atrapar Pokémon salvajes. Vale, ya podemos atrapar Pokémon salvajes. Bien, a ver cuál es el primero que nos sale. Bien, bien, bien. Cuando vayas por ahí atrapando Pokémon salvajes, los Pokémon que combatan contigo se irán haciendo cada vez más fuertes. Esta es una de las perlas de sabiduría que me contó uno de mis amigos entrenadores. Yo también voy a prepararme para salir del pueblo. Tengo muchas ganas de ir ahí fuera y encontrarme con toda clase de Pokémon. ¡Vamos a por todo, Melo! Pues vamos a por todo. Ya nos han dado la Pokédex, ya nos han dado Pokéballs. Así que ya podemos irnos. Aunque probablemente nuestra madre no nos deje irnos. Pues sí, pero vamos a decirle algo. Vamos a despedirnos de nuestra madre que sería muy feo irnos sin decirle nada, ¿eh? A ver, mamá, que nos vamos. ¿Cómo estás, Melo? No pareces muy en forma. Creo que deberías descansar un poco. A ver, no quería descansar. Quería despedirme. Que me voy a hacer una aventura, ¿sabes? Cuídate. Y ya está. ¿Ya? O sea, nada más. Me voy a pirar y no le decimos nada a nuestra madre. Pues nada, no. Espéramelo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, a ver qué nos dice. ¿Ya te has presentado al profesor Abedul? ¡Oh! ¡Qué Pokémon tan bonito! ¿Te lo ha dado el profesor? ¡Qué majo! Se ve que has salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. Ah, ¿cómo pasa el tiempo? Pensar que ya tienes tu propio Pokémon. ¡Qué contento se va a poner tu padre! Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras. Adelante, cariño. ¡Atrápalos todos! Pues muchísimas gracias. ¿Y algo más? Una despedida emotiva. Y ya podemos seguir con nuestra aventura. Vale, sigamos. Tengo muchísimas ganas de ver cuál es el... ¿En serio? ¿Otra vez nos molestan? Toma, esto es de parte de mi padre. Se le había olvidado dártelo. Y nos da una función de multinap. La aplicación que acabo de añadir a tu Pokémon multinap se llama Dexnap. Te proporciona información sobre los Pokémon que viven en una zona determinada, entre otras cosas. Es una aplicación muy útil para capturar ejemplares de muchas especies distintas. Yo también estoy deseando probarla. Así que me voy a buscar Pokémon por ahí. Tú no te olvides de usar las Poké Bars que te di para atrapar Pokémon, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, compi. Ya podemos seguir, pues, a ver esta función. Dexmap. Vale, tenemos que en esta ruta sale Puchina. Y sale, creo que es Wurple. En la sombra, al menos lo parece, ¿vale? Volvemos al mapa. Y sigamos. Vamos a intentar subir. Y a ver qué Pokémon nos sale, ¿vale? El Pokémon que nos salga, pues lo tendríamos que capturar. O podríamos ir con sigilo y no capturar ninguno. Porque creo que nos van a enseñar una función, si no recuerdo mal en este juego, para capturar Pokémon un poquito más raros. Así que prefiero no capturar ninguno de momento y ver si nos enseña esa función. Sí, está ahí. Vale, vale, bien, 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 bien. Porque si no, no valdría ese Pokémon, ¿vale? Vamos a ir con sigilo. ¡Qué lento va, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! Va a superar cámara lenta. Se para. Vale. O sea, puedes ir hiper, mega lento. Ya llego, Bruno. Vale, ya está. ¡Ven aquí, velo! Perfecto, no hemos capturado ninguno. Así que ese será el primero. Mira, ¿ves esa cola que asoma es un Pokémon escondido? ¿Vale? Pues según pone en mi deck snap, ese Pokémon podría conocer movimientos poco comunes. Esto es muy importante para nuestra aventura, ¿vale? Muy importante. Vale, ¿qué más? Intentamos acercarnos sin que se dé cuenta. Melo, hace poco leí un consejo que decía, mueve ligeramente el botón deslizante para acercarte a un Pokémon sin que se dé cuenta. Yo creo que habría que probarlo. ¿Vale? Ya casi lo tienes, Melo. Despacio, y recuerda, mueve ligeramente el botón deslizante para acercarte a un Pokémon sin que se dé cuenta. Si estaba escrito, es que es verdad. A ver, porque escrito no significa que sea verdad, pero bueno, no importa. Eso lo dejamos aparte. Vamos sigilosamente a por el Pokémon, chicos. Sigilosamente. Venga, va, que tendrá un movimiento nuevo que nos puede venir genial. Vale, vamos allá. Primer Pokémon de ruta que va a ser, vamos, un Puchiena. Puchiena va a ser el primer Pokémon de ruta que nos encontremos y que podamos capturar. Está nivel 5, está un poquito peligroso, que está bastante nivel. Pero bueno, destructor. Lo dejamos un poquito tocado. Y el Puchiena va a tener colmillo rayo. Va a tener un movimiento nuevo que nos va a venir genial para paralizar algún Pokémon, ¿vale? O sea, nos va a venir súper bien. Voy a hacerle otro destructor para no pasarme haciéndole daño porque tenemos que capturarlo, ¿vale? Vale, ya está en amarillo. Sí, de un crítico. Vale, 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 vale. No me fío de hacerle otro crítico y debilitarlo, ¿vale? Nos puede paralizar, por cierto, con colmillo rayo. No nos paraliza y vamos a la bolsa. Un Puchiena para empezar está brutal y más con el colmillo rayo, ¿eh? Le tiramos la Pokéball, vamos. Será nuestro primer Pokémon de ruta. Nuestro primer Pokémon de ruta. Vamos allá, Puchiena. Ven con nosotros, tío. Una. Dos. Vamos. Tres. ¡Vamos! Primer Pokémon de ruta. Puchiena. No se nos escapa. Y además lo tenemos con un movimiento nuevo que no tiene el resto de Puchienas, que sería un colmillo rayo. Está genial. Está genial, ¿vale, chicos? O sea, está muy guay. Pokémon Mordisco. Pokémon número 10 de la Pokédex. Puchiena es un Pokémon omnívoro. Se come lo que sea. Le caracteriza el gran tamaño de sus colmillos respecto al resto del cuerpo. Este Pokémon hace que se le erice la cola para intentar intimidar a su rival. Cero medio metro de altura y 13 kilos. ¡Guau! ¿Quieres ponerle un mote? Evidentemente que le voy a poner un mote. En este caso, ya que he puesto Melo al primer Pokémon, a mí, ¿vale? Pues el primer Pokémon, este es el primer Pokémon de ruta, se va a llamar David, ¿vale? El Puchiena se va a llamar David. Ahí estamos. ¡Fantástico! ¡Fantástico! El siguiente ya será uno de vosotros. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vamos a ver el movimiento que tiene. Datos. Vamos a ver qué movimientos tiene David. Tiene colmillo rayo y aullido. Pero no tiene el ataque que suele tener normalmente. Creo que es placaje o algo por el estilo. Pero colmillo rayo nos puede venir bastante bien. Puede hacer retroceder y puede paralizar. O sea... Está muy guay. Está muy guay tener este. Vale, hay una persona aquí, ¿eh? Sabía yo que tenía que haber alguien. Que lo vimos anteriormente. Los Pokémon salvajes te atacarán en medio de la hierba alta. Si quieres atrapar Pokémon, métete en la hierba alta y busca. Vale. No queremos capturar ningún Pokémon. Mejor nos vamos, la verdad. Y vamos a hablar con Bruno. A ver qué nos dice. ¡Qué fuerte me parece, Melo! Yo todavía no he conseguido acercarme sin que se den cuenta. Y eso, que tengo más experiencia que tú. Vale. Vamos a curar a nuestro nuevo Pokémon. Perdonad, que me duele un poquito la garganta. Vamos a curar a nuestro nuevo Pokémon. Vale. Vale, perfecto. Curamos los dos Pokémon. Ahí está. De verdad, está brutal tener este nuevo Pokémon, ¿eh? Por cierto, chicos. Si nos sale un Pokémon repetido en la siguiente ruta. Si nos sale otro Puchiena. Podremos debilitarlo y buscar otro Pokémon como el nuevo Pokémon de ruta, ¿vale? No tiene por qué. No tiene por qué ser el... No tenemos que coger el mismo, ¿vale? Tiene que ser uno nuevo. Vamos a ver aquí qué pone. Me ha parecido ver algo extraño aquí. Vale, en el mapa no sale dónde estamos. Y no podemos buscar ningún Pokémon raro aquí. Todavía queda un Pokémon que no se ha atrapado en este lugar. Vale. Y no hay ninguno así raro, ¿verdad? Molaría intentar coger un Pokémon raro otra vez. ¿Sabéis? Como hemos hecho antes con el Puchiena. Coger otro Pokémon con un movimiento diferente. Molaría hacerlo también en la siguiente ruta. Pensaba que estabas bosquejando las huellas de un Pokémon raro. Y ahora que me doy cuenta eran mis propias huellas. Bueno. Sin comentarios, ¿vale? Sin comentarios, compañero. No importa. No importa, tío. Vamos a seguir adelante. WINGULS, ¿qué pasan? Qué guapo, tío. ¿Eh? ¿He visto algo aquí? ¿Habrá un Pokémon raro? Vale, 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 vale. ¿Qué Pokémon es? No lo sabemos. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos para allá. A ver qué Pokémon es, ¿eh, chicos? Es nuevo Pokémon de ruta también, ¿eh? Es un Zipzagún. Vale, vale. Está bien, está bien. Me gusta. Me gusta porque no lo tenemos, ¿vale? No es el Puchiena. Está en un Zipzagún. Me parece bien. Vamos allá. Vamos allá. Sacamos a Pablo, que es nuestro mejor Pokémon. Y vamos a conseguir dos Pokémon, si todo va bien, en este capítulo, ¿eh? Vamos con Absorber directamente, que le va a pegar más. Le va a hacer más daño. Vale, no está nada mal. Látigo. Nos quiere bajar la defensa. De momento no tiene ningún movimiento raro. Látigo ya lo suele tener de normal. Vale, chicos. Le tiramos otro Absorber. Vale, vamos allá. Quiero ver qué movimiento tiene. Aunque también me da miedo que sea algo de fuego. Otro látigo. Madre mía. Cuando nos pegue, nos va a pegar muchísimo, ¿eh? Cuando nos pegue, nos va a pegar muchísimo. Voy a hacerlo en Destructor. Vale, vale. Ya le hemos bajado bastante la vida, ¿eh? Látigo otra vez. ¿Solo tiene látigo este Zipzagún o qué? ¿Solo tienes látigo Zipzagún o qué te pasa? Vale, vamos a tener una Pokéball. Vale, vamos a ver si conseguimos nuestro segundo Pokémon de ruta. Ahora, vamos allá. Una, dos, tres. Y se viene con nosotros. Ahí estamos. Nuevo Pokémon de ruta. Zipzagún. Que se viene con nosotros. 40 de experiencia y subimos a nivel 8. Eso está genial, chicos. La pena es no tener de momento ningún Pokémon volador. ¿Vale? Porque ya os digo yo que en un futuro nos va a hacer falta. Lo registramos en la Pokédex, ¿vale? Pokémon, bueno, Zipzagún. Pokémon Mapachito. 0,4 metros, 17 kilos. Zipzagún tiene erizado el pelo del lomo y suele frotárselo contra los árboles para marcar su territorio. Este Pokémon hace como si estuviera debilitado para engañar a sus enemigos en combate. ¿Vale? ¿Quieres ponerle un mote? Pues evidentemente, ya que hoy justamente se ha ido Draco, ¿vale? Ya ha vuelto para su casita. Pues venga, va, para recordar estos días le voy a poner Draco al Zipzagún. A ver si nos aprende algún momento de tipo dragón. No, no va a aprender nada de dragón, pero vamos a ver con qué movimiento venía. Datos. ¡Buah! Chicos, está súper difícil esto, ¿eh? No tiene ningún movimiento de hacer daño. No tiene ningún movimiento de hacer daño. Nos venía con encanto. Engatus el objetivo reduce bastante su ataque. No me acaba de gustar esta función porque esto es un problema, ¿eh? ¿Con qué? ¿Eso sí nos viene con un objeto? Recogida de objetos. Ahora mismo tiene un revivir que no podemos usar. Bueno, a ver, lo bueno de Zipzagún es que nos va a encontrar objetos y los objetos que nos encuentre en Zipzagún, ¿vale? Los podremos usar porque no los hemos comprado. Así que, en ese sentido, ¿vale? Sí que podremos usar el Zipzagún, pero habrá que ponerlo y quitarlo en cada combate para que vaya subiendo de nivel. Y que aprenda algún movimiento que haga daño. Porque ahora mismo no tiene ningún movimiento que haga daño, lo cual por eso nos hacía todo el rato el látigo, ¿vale? No tenía nada que hiciese daño. Tenemos que fijarnos cuando nos acerquemos a un Pokémon a ver si en el radar nos ponen el movimiento nuevo que aprende, por si nos interesa o por si no nos interesa. Bueno, chicos, iremos terminando ya por aquí este segundo episodio porque tengo la garganta bastante mal. Y además ya hemos hecho cosas increíbles, así que espero que lo reventéis a likes para seguir trayendo esta serie de forma diaria. ¡Un saludo! Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.